muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver el nuevo juego de micro y que sólo saca obras de arte el nuevo juego de asterix obelix xxl es el esto l xxl es un vídeo vale pero en esta ocasión viene con vista cenital vitales de arriba tiene varios cambios que yo quiero ver quiero tantear lo parece que tiene un platino bastante asequible tiene coleccionables hay que tener cuidado porque si tiene coleccionables vamos a ver las opciones vamos a poner sonido predeterminado distancia a la cámara media efecto del sonido bien música quizá voy a bajar un poquito por si para que no me coma el copyright si tuviera mi subtítulo si vamos a darle la nueva partida si hubiera varios niveles de dificultad pondremos fácil si vamos a por el platino vale porque no requiere vale se pueden jugar hasta cuatro amigos vale eso es algo que cambia y que me gusta mucho no sé cuatro amigos no beli no loco se puede jugar hasta con cuatro mando con cuatro amigos tiene juego online creo está dentro siempre en la misma materia y siempre ¡Quiskitonik! 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 ¡Geratina, tío! ¡Joder, los nombres! ¡Me encanta, tío! ¡Quiskitonik! En el momento en que lleguemos a los 5000, vamos a tener en Twitter un sorteo de Kalisto Protocol, ¿vale? Que sale el 2 de diciembre. Vale, vamos a ver los controles... Ok... A la X... Este primer vídeo, como siempre, es impresiones, tutorial, primeros pasos... Un coleccionables... Vale... Quiero probar primero... ¿Esto qué es? ¡Joder! ¡Un palo! ¡Te pego leche! Vale... Vale... Eh... Bueno... ¡Vamos para adelante! ¿Eh? Debe bajar hasta aquí... ¿Verdad? ¿Un estrella te dan información a lo nuevo de estas estelas? Vale... Perfecto... Vale... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale... Eh... ¡Hostia! Eh... Hay que... Vale... WTF... Vale... ¿Que ahí abajo hubiera algo? Ahí hay algo, ¿no, tío? Hay coleccionables, tío... Hay que tener cuidado, ¿vale? Me refiero a que no podemos ir a los locos... Si queremos ir a por el platino... Bueno, yo voy a ir a por el platino... Si o si... Vale... Aquí hay algo... Pero no hay nada que seguir para arriba... Vale... Aquí está... ¿Esto qué es? ¿No puedo cogerlo? ¡No! No puedo cogerlo, tío... Vale... Vamos al lío... Vamos al lío... Ahí te quedas, Asteri... Ahí de Abelie, qué digas... Ahí te quedas, Asteri... Vale... Aquí hay como subidas... Que no sé qué... Que implican aquí arriba, tío... Vamos al lío... Perfecto... Vamos por arriba... ¿Cómo llego? ¡Ah! ¿Cómo llego, tío? Hay que irse por aquí atrás, tío... ¿En el agua me ahogo? ¿Me muero? Voy a coger el peligro coleccionable... Y ahora intento... Y ahora intento meterme en el agua, ¿vale? A ver qué pasaría... Vale, bien... Hay que hacer las pruebas ahora al principio del juego... Después ya no se puede hacer pruebas, tío... He perdido ahí el combo de ataque... A ver si os quedé deje a su jovencita en paz... No es una jovencita... Es una espía... Una hibernesa... Claro como es una jovencita... Están locos estos romanos... Pero... ¿Te has visto eso, Asteri? Y tanto que sí... Venga... Ayudemos a nuestro diario y a la joven... Que es... Un hibernes... Vale, vamos al lío... Ok, aquí tenemos palitos... ¿Esto qué es? Vale, puedo cambiar de palos... Perfecto... Me encanta, chaval... Esto es jugarlo con... Con amigos... Tiene que ser la leche, tío... Creo que se puede... Creo que se puede... Acumular energía atacando a los romanos... Cuanta más energía tenga... Más potencia será tu ataque difícil... Vale... L2... Who the fuck... Madre mía... Vaya limpieza... Muchas gracias a Trivelli... Permitidme que os presente al que era tira... Unión directamente de Ivernia... Donde se... ¿Se sentaron algunos de nuestros... Lejanos antepasados de Ivernia? ¿Es una gran isla frente a la costa de Britania? Así es... ¿Estás débil la geografía como lucha... Amigos halos? Queratín ha venido aprendiendo ayuda... Porque los romanos han robado... El querido carnero de su padre... Efectivamente... En su amuleto de la suerte... La fuente de su valor... Y su fuerza... Sin él... El jefe se siente perdido y afligido... Y tanto... Pobre papá... Ya le llevaron a Okidokix... Su carnero de la suerte... ¿Un carnero de la suerte? ¿Qué aspecto tiene un carnero de la suerte? Se parece a Iráfix... Pero con lana... Y... ¿En vez de ladrar bala? En fin... Creo que deberíamos acudir a Ivernia... A ayudar a Catina y a su padre... Por Eriu... Hay que ponerse en marcha... Y recuperar el carnero de la suerte de mi viejo... Que no me extrañe el hablar... Los Ivernia se hablan así... Eh... Vale... ¿Qué es esto? ¡Una hell! Ah vale... Es que puedo coger... La cosa que está... Bueno... Lo que está aquí... Puedo cogerlo... Puedo cogerlo... Ah... Puedo cambiar de... Aquí... En el L1... En el L1... En el L1... Cambio de personaje... Y puedo cambiar... Vale... Perfecto... Que tiene la habilidad de coger masquillaje... Esto... Vamos a... Vamos un poquito más lento... Porque quiero probarlo todo... ¿Vale? Ah... Se coge y se come... Vale... Lo pillo... Lo pillo... Lo pillo... Vale... Lo voy a coger por ganar puntos como tal... Vale... Perfecto... Vámonos... Hay que... Vámonos... No tío... Hay que romper las cosas... Vale... Voy a coger eso porque imagino... Vale... Parece que nos están dando puntos... No... 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 Vale... Parece que no... Ah... No me están dando... No me están dando... Salud... No me están dando puntos que diga... ¿Es verdad lo que dicen sobre los bosques? Sí... Aparentemente... Puedes ver a los pequeños bosques... Volviendo libremente... Oh... ¡Ay! Eso es exactamente... Por abajo... Nada... Está del medio... ¡Que no sea! Ah... Vale... Pulse para empujar... Let's go... ¿Aquí hay algo que podamos subir? No... Sí... No... Es que... A ver... A ver... A ver... Si cojo... Es que puedo coger el obelisco... Quizás, ¿no? Y arrojarlo por ahí, ¿no? Espero que la creatina puede venir por nosotros... Vale... Tengo la tienda romana... Aquí que va a destruir... Vale... Buah, chaval... Obelisco que revienta, compadre... Vale... Es que no sé dónde tengo que ir... ¡Eh! Un pescado... ¡Ah! Puedo pegar el guantazo con el pescado... ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Tengo que romper... los piquetes! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ahí hemos hecho una buena limpia! ¡Vale! ¡Hay logros por matar a gente... con diferentes cosas vamos a ver vale como es como hay un plan tipo puzzle vale pues yo estoy por pirarme a ver si ovelis viene conmigo vale otro casco cuatro cascos dorados vale llevo creo que tres no sé si está muy a la mano vamos a probarlo vale aquí hay una opción de tirar algo seguro vale vale vámonos po 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 vale vale tengo que tirar primero el que no hay magi que te tienes que poner en el otro lado crack otra vez está en el medio no voy a poder si puedo no puedo tengo que darle a la del medio tío what the hell ahora sí tío vale vámonos vale nos vamos bueno voy a ponerlo un poquito más no sé que ovelis quisiera pasar algo aunque es absurdo porque voy a pasar por abajo pero vale hombre menos mal que ovelis hace su aparición tío lo que no me gusta es que la cámara no se pueda cambiar tío la cámara no es muy buena aunque no se puede cambiar vale roto 100 cajas let's go vale primer logrito aquí vale que este es el último casco no comida vale vámonos me falta un casco tío me falta un casco creo espero que no se acabe aquí no es mi barco mejor el pescuezo que ha sido cosa de los de los amades romanos eso vamos a darle a los romanos amades o melix debe de ser una expresión hibernensa exacto te he podido decir como estar loco estos romanos portutatis no sabía que era un dicho hibernés existen este tipo de idiomas bueno no nos entretengamos busquemos otra embarcación pero ¿a dónde? ¿es como buscarle el viento a una gallina? ahm sí pero puede que los romanos tengan una vayamos a su campamento a pedirles una amablemente es una costumbre galán lo llamamos llegar a un acuerdo vale podemos seguir avanzando perfecto porque así me quedo tranquilo de que todavía puede quedar el último casco de la primera zona vale la galia acuarium vale aquí tenemos el último casco ¿no? creo a ver eso nos haría saltar imagino ¿no? no entiendo tío ¿qué quieres que haga? ah vale lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo perfecto perfecto uh martillo vámonos vale perfecto vale vale es que no sé si hay algún logro de comer por si acaso tío se ha roto se rompen las armas relativamente pronto vale 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 que grande vale hay que pirarse ¿cómo? 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 vale 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 lo pillo tenemos que vale ya está fácil easy hay que matar los primeros para desbloquear además tienen plan autoapuntado ¿sabes? vale el campamento de aquarium ¿no? vamos a ver la primera misión está siendo bastante larga ¿eh? sí señor está siendo larga ah mira hemos terminado ya termina antes de que se acabe el tiempo termina con una mejor puntuación vale cerro a los romanos con un romano vale no hemos conseguido ni una medalla tío bronce 12 minutos vale como hemos estado haciendo en plan tutorial termina con la menor cantidad de vidas perdidas oh no no me tienen que dar algo tío solo he terminado solo he terminado consigo una medalla de oro un momento un momento un momento termina con la menor cantidad de vida posible desastre todos los romanos hemos tenido que poder hemos tenido que vamos a ver el menú principal ya hemos hecho la primera la primera misión entiendo no colección vale los primeros cuatro cascos vale pero parece que medalla cero vale hay que tener cuidado hay que hacerlo más rápido la próxima vez pues nada gente la verdad que el juego está bastante interesante es así es un beat and up visto desde arriba con alguna que otra dinámica diferente en plan de puzzles y ataques a distancia y demás y la verdad que a mí todo lo que hace microiz todo lo que estoy trayendo últimamente me parece bastante interesante bastante fresco y bueno este no iba a ser menos no lo iba a traer al canal por supuesto y voy a intentar sacar el platino que ya voy por 150 y bueno este año me he propuesto hacer platinos a muerte y el año que viene va a seguir la rutina del canal haciendo guía trayendo platinos y bueno poquito a poco y lo he dicho si os gusta el contenido si os ha gustado que le digan aquí compartan que os suscriban que es totalmente gratis ayuden mucho llamar al canal y encuentro de más de los 5000 voy a hacer un sorteo por twitter de que listo protocol que sale el 2 de diciembre así que lo he dicho si os ha gustado dale un like nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós chau